¿Dónde están? 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 Bomberos Municipales Departamentales de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, trasladaron en estado dedicado al señor Walter Rocael Roda Rodas, de 36 años de edad, originario del cantón Esquipulas, de Aldea San Andrés Chapin, a quien le cayó un árbol sobre las extremidades inferiores cuando lo talaba, en el astillero municipal, presuntamente sin autorización, quien fue trasladado a la emergencia del Hospital Regional de San Marcos, con fracturas. Nos informó que una persona había sido, había sufrido un accidente en el astillero de San Pedro, en los acatepeques, por lo que viajamos para allá. En efecto, encontramos a don Walter Rocael Mérida, de 33 años de edad, quien nos comentó que habían otras cuatro personas que estaban extrayendo leña del astillero, y en ese momento, al botar el árbol, el árbol cayó sobre la pierna, por lo que la pierna derecha la tiene totalmente fracturada. Ascendimos al lugar, porque era un lugar bastante escabroso, logramos estabilizarlo, y luego lo sacamos hasta donde era posible, donde estaba la ambulancia, y luego salir de la tercería, pero nos fuimos en este momento hasta el hospital. Sí, mire, fractura en la pierna derecha, fundamentalmente, tiene fracturas múltiples, algunas otras partes del cuerpo solamente fueron golpes, la pierna derecha es la que salió totalmente afectada, puesto que el lugar donde cayó el árbol no tenía mayor espacio para poder correr, por lo que le cayó el árbol encima. Reporta Luis Fuentes.